Bien, esta vez repasaremos la clase que se refiere a los formatos de los libros de Excel. Recordemos que un formato es darle presentación a nuestros datos, es decir, colores, líneas, bordes y demás situaciones que ayuden a una presentación visual más agradable. Por principio vamos a darle formatos predeterminados, es decir, formatos que ya existen en Excel y que podemos aplicar de manera rápida e inmediata. Para ello, primero seleccionamos nuestro rango de datos. En nuestro libro que debes descargar de la página del curso, como siempre, vamos a seleccionar el rango C11H16. A continuación, los formatos predefinidos de Excel se encuentran en el botón Dar formato como tabla. Al momento de darle clic, aparecen las diferentes opciones. El que nosotros ocupamos en la clase fue la tabla Oscuro 4. Nota que están clasificadas por tonos, claro, medio y oscuro. Vamos a buscar el Oscuro 4, que es este, y le vamos a dar un clic. Excel nos pregunta si estamos seguros de que el rango marcado es el que se va a utilizar y además nos rectifica que la tabla tiene encabezados, es decir, títulos aquí arriba en las columnas. Vamos a darle clic en Aceptar y vamos a darnos cuenta de que Excel aplica el formato de manera inmediata. Voy a desmarcar la selección para que veas los tonos que tomó. Como puedes darte cuenta, le asigno unos tonos de verde y aparecen estas flechas, conocidas como filtro. Para desactivar los filtros, nos colocamos dentro de nuestra tabla en cualquiera de las posiciones de ella y a continuación, aquí en Ordenar y Filtrar, vamos a desmarcar la opción Filtro que está marcada para que desaparezcan las flechas. Bien, esa es una manera rápida de darle formato a una tabla. Los filtros los vamos a ver más adelante. Ahora vamos a darle un formato diferente al rango C19 o C45. Vamos a desplazarnos en nuestra hoja y vamos a seleccionar desde C19 hasta O45. Ahí está. Y a continuación, vamos a darle formato como tabla. Ahora vamos a buscar un tono medio número 11. Aquí está. Y lo aplicamos. Como ya insertamos un formato de tabla anteriormente, Excel nos pregunta el rango, pero ya no nos activa que la tabla tenga encabezados. Piensa que como la tabla superior ya los tiene, esta no los necesita. Sin embargo, nos da la opción de activarlo, que es lo que hicimos. Damos clic aquí, en la tabla tiene encabezados y damos a aceptar. Nota que vuelve a colocar los filtros, por lo tanto, los desapareceremos. Ahora, tanto en la primera como en la segunda tabla Excel, al darle formato, nos presenta el menú de herramientas de tabla, donde se habla del diseño y de opciones propias del formato de la tabla. Es decir, al hablar de formato, estamos hablando del cambio de la presentación únicamente. Jamás se van a alterar los datos. Aquí podemos jugar con algunas opciones. Por ejemplo, columnas con bandas. La voy a desmarcar para que se puedan notar los cambios de una mejor manera. Ahora, me coloco como cualquier celda de la tabla y eso me activa el menú. Nota que si me salgo de la tabla, el menú desaparece. Ok. Vamos a marcar, por ejemplo, columnas con bandas. Da un efecto. Vamos a marcar primera columna. Y nota los cambios que hace. Bien. Ahora vamos a continuar copiando los formatos que ya creamos en alguna celda. Para no estar repitiendo todo el proceso de darle formato nuevamente, puedo simplemente copiar el formato de una celda o de un rango de ellas que ya lo tenga. Vamos a hacer esto. Voy a seleccionar el rango C3, C11, perdón, D3, que es este de aquí. Ahora, yo quiero que esta presentación, es decir, títulos en negro y filas en dos tonos de verdes, se copie a otra parte de la misma hoja. Para ello, se utiliza la opción copiar formato. Ahora bien, para copiar el formato, primero tengo que seleccionar las celdas que tienen el formato que deseo copiar, que son estas de aquí que ya seleccionamos. Acto seguido, aquí en la sección inicio, elijo el botón copiar formato, que es esta brochita de aquí, y le doy un clic. Nota que el puntero se lleva una flecha, una brocha, perdón, pegado al puntero. Eso indica que está listo para copiar el formato. Todo lo que debo hacer es seleccionar las celdas donde se va a copiar. Entonces, yo decido que este, de C7 a D9, sea el rango que tenga la misma presentación. La selecciono y le suelto el ratón y se copia el formato tal cual. Quiero que notes que como los números no tienen formato, aquí también lo desapareció. Voy a repetirlo para que lo notes. Ahí, si te das cuenta, los números tenían formato de porcentaje, pero al copiarle el formato, simplemente desapareció. Vamos a ver eso a continuación. Fíjense bien, hasta aquí estos formatos han sido automáticos, es decir, ya están definidos en Excel, simplemente los aplicamos para poder ver de una mejor manera nuestros datos. Ahora vamos a dar formatos personalizados. Esto significa formatos que yo quiero que tengan específicamente una celda o un conjunto de ellos. Vamos a seleccionar de D20 hasta O45, que son los datos de aquí abajo. Fíjate que son puros números y que, como estamos hablando de ventas y eso, pues representan dinero. Aquí, en el menú inicio, tenemos nuestra sección de número. Aquí tenemos una serie de formatos ya predefinidos. Si queremos verlos todos, podemos dar clic aquí y nos aparecen las opciones. Para este ejemplo, vamos a elegir moneda. Nota que inserta signo de pesos, punto decimal y comas. Es decir, agrupa por tres cifras todos los números. También le cambio un poquito el ancho a las columnas. Ahora, puedo cambiar ese formato por este otro, que también representa dinero, pero nota la alineación de los signos de pesos. Otro cambio que notaron ustedes en la clase es que a las cantidades con cero les pone un guión. Ahora, ¿recuerdan estas celdas que perdieron el formato de porcentaje? Muy bien. Vamos a seleccionarlas y vamos a aplicarle el formato de porcentaje que tenemos aquí. Le puedo dar un clic. Ok. Ahí está. Me presentan enteros. Pero yo quiero que tengan cifras decimales. Porque inicialmente así aparecían. Bien. Localizo el botón de aumentar o disminuir de decimales. Según lo quiera. Vamos a usar el de aumentar decimales. Y le doy un clic. Y aparece el porcentaje con su decimal. Vamos a seleccionar de 20 a 45 nuevamente. Y a eso le vamos a quitar los decimales. Solo para mostrar el funcionamiento de los dos botones. Ahora bien. Quiero aclarar que todos estos cambios son visuales. Es decir, no se borran datos. Simplemente se ven diferentes en la pantalla. Y obviamente en la impresión, si fuera el caso. ¿Qué otro formato podemos modificar? Pues podemos cambiar, por ejemplo, nuestra fecha. Nuestra fecha que tiene ahí en formato de mes, día, año. Vamos a cambiarla. Podemos oprimir las teclas control 1. Para que nos presente el cuadro de formato de celda. O podemos dar clic en esta flechita de aquí. Y nos presenta el cuadro de formato de celdas. Dividido en diferentes pestañas. Y además nos presenta categorías. En la pestaña de número nos presenta las categorías. Vamos a elegir la fecha. De este lado nos da las opciones de fecha. En la clase elegimos 14.03.2001. Significa que va a presentar el día en dos dígitos. El mes en dos dígitos. Y el año con sus cuatro dígitos. Damos clic en aceptar. Y aquí está el cambio. Muy bien. Después cambiamos algunos tipos de letra. Para ello seleccionamos todas las celdas de nuestra hoja. Repasemos. Me coloco en A1. Control, mayúsculas y barra espaciadora. Me seleccionan todo. Esto solo funciona si estoy en A1. Y utilizando el puntero del ratón. La manera de seleccionar toda la hoja sin importar en que se le estemos es aquí. Y justamente en el cruce del 1 y la A a la izquierda. Una vez que seleccionamos toda la hoja, le cambiamos el tipo de letra por el que nosotros deseemos. Para el ejercicio utilizamos la MS-CDIF. Y modificamos el tamaño que tenía de 10. Se solicito de 10.5. Listo. Ahora bien. Desmarcamos nuestra selección. Sigamos con cambios del formato. Hablando del tipo de letra. Seleccionamos la celda C1 y la celda C3. Recuerda que para seleccionar celdas discontinuas o separadas, damos clic en cada una de ellas, oprimiendo la tecla control. A estas celdas les cambiamos el color de la letra con esta herramienta de aquí. Al dar clic en la flecha, aparece la paleta de colores. Y yo les solicité un rojo énfasis 2, oscuro 25, que es el que estoy seleccionando. Y le damos clic. Ahí está. Acto seguido. Nos dejamos en negritas. Y en cursivas. No enfatizo en esto, pues ustedes ya tienen experiencia sobre cómo hacer eso. Bien. Con esto terminamos el repaso de la primera clase. Guardamos nuestro archivo. Lo subimos. Y lo compartimos.